Música ¿A poco no el pinche poblado toca bien chingón? Venga escucha, venga la cumbia, venga la cumbia El famoso rostro, las torres guerreras, los importuales El ano cero, van a mis hermanas tóxicas Venga los cachorros de Huamanga Toda la banda, esta noche ¿Cómo? ¿Cómo? Toda la bandera con las manos en el aire La que suena es mamalón, viene mamalón Que suena, que suena, que suena El poblado, el poblado A perro El poblado Venga los famosos hombres Toda la banda es gobernable Pongan las famosas abracitas en la cumbia Pero como te dice, escucha Venga la cumbia Venga la cumbia buena Venga la cumbia buena Venga la cumbia buena Venga escucha Venga que suena, que suena Un poblado Venga el sabor Venga sabroso Venga la cumbia Y esta noche Venga el famoso Venga la cumbia Venga el famoso chiminazo, chiminazo Tome la cumbia buena Todo la cumbia Todo el amor de ese abacito A perro Venga la cumbia Venga la cumbia Venga la cumbia Venga Ya nos vamos, gracias Nos vamos Venga que suene Súbalo por aquí El no, el no, el no Y todos los famosos simbocones El no, el no, el no Venga la cumbia Venga la cumbia Venga el sabor El poblado Esta noche para mí está más mamalo ¿Dónde nos vamos los carmenos? Pablo Jorge Jorge Coco ¿Dónde la va la carmena, sí señor? El poblado El poblado Venga la cumbia 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 y esta noche el famoso huevo pingüino el famoso Judas Piero el famoso chupio el famoso huevo gallinas el fondo del jugué el fondo del jugo venga el sabor dale sabroso trompiján el cabeza de chihuahua Y que quema dos luces, ya me la chingas, ven a la cumbia, venga a la cumbia, venga a la cumbia, venga a la cumbia, escucha, para el jamón del chaneque, para el famoso jamón sote del chaneque, sí, dos, 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 dos, sí, dos, sí, el poblano, venga chavo, cumbia, wow, nos vamos señores, gracias, nos vemos en la próxima, esto es, el sabor de los primeros, el poblano, el poblano, comunica, se va, se va, Formula, venga a la cumbia buena, que suene, que suene, el sonido que suena, más o menos, ¿Y qué? El que suena mamalón Y esta noche nomás y compañeros nos dejamos en buenas manos a nuestro compañero Ingeniero Charnica, Ingeniero Rato, Pablo, Jorge, Pepe, Anaisis, Corpo, Porfil, Trailero, Rufo, Shomaleo, Freddy, Rumba, Suri, Pele, el señor Menobes, Guillo, Leo Les agradece infinitamente por haber estado con nosotros Se le agradece al famoso huevo, penguino, guini, judas, fierro, lluvia, penpanguino, gallina Por darnos la oportunidad de venir a trabajar para la gente de su hermoso municipio, San Juan, Mitepec, La Cela Y no, no, a San Juan Bautista Señoras y señores Nos vamos, gracias Cuídense mucho, saludos, nos vemos en la próxima Adelante